¡Mira! ¡Mira! ¿Y ahora? Sal, gato, si no te untan. ¡Ay, Diosito! ¿En qué momento? ¡Mírela! ¡No, Lulu! ¡Eso no se come! ¿Qué hago, hija? ¿Qué hago, hija? ¿Qué hago, hija? Un banano, polvo para hornear, un aceite saludable, en este caso yo utilicé aguacate, leche, semillas, la que quieras utilizar yo utilicé chía. Entonces lo primero que hacemos es triturar bien el banano para luego echar el huevito, una cucharadita de polvo para hornear y un chorrito de aceite. Entonces batimos bien, luego de batir bien agregamos una cucharadita de semillas de chía y luego los arándanos. 5 cucharadas de avena molida, esta mezcla exactamente a mí me alcanza para 4 muffins. Entonces después de esto pues ya lo batimos bien, los vertemos en los moldecitos y los metemos en el i-free. Aproximadamente yo los dejo 8 minutos en 160 grados. ¡Gracias! 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 Y así quedaron los muffins de arándanos. En realidad este no es todo el desayuno de las mellizas. Bueno, María Camila sí porque ella sí se lo come todo, Ana Lucía no porque ella no despedaza, ya son muy diferentes. Entonces ahorita les complemento el desayuno con un poquito de yogur con manzana y un huevito típico. Y ese es el desayuno de nosotras. Huevos fritos con arepitas que nos hizo mi esposo, que eran deliciosas. Isabela ya desayunó hace rato por lo mismo porque tiene que desayunar temprano porque también tiene que almorzar temprano. Entonces ya les muestro qué tal les pareció esta delicia a las mellizas. ¡Gracias! 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 Bueno, el yogur con manzana es súper fácil. Yo cocino la manzana al vapor y le echo un yogurcito especialmente para bebés. Lo mezclo y queda súper débil. Para el almuerzo voy a hacerles torta de papa. Yo le echo espinaca picada, le rayo queso campesino, le trituro la papa que ya previamente también cociné y le echo dos huevos. Lo mezclo bien y lo pasamos al sartén. Eso sí, ya va en gustos. Yo lo dejo más o menos cinco minutos que se cocine por un lado y luego por el otro. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, entonces acá lo dejamos a fuego medio bajo. Así. Y lo tapamos. Lo tapamos y estamos mirando, le vamos, estamos mirando cuando esté para poderla voltear. Y mientras tanto les voy a dar el complemento del almuerzo, que es el patenito. Mientras está nuestra tortilla de papa. Bueno, y pasados, ¿qué? ¿Cinco minutos? ¿Sí? ¿Sí, amor? Sí. Ya está. Así que una tortita y uno, dos, tres. ¡Vualá! ¡Eh! Vamos a esperar que se enfríe un poquito para poderle a las niñas. ¡Qué, mi amor! ¡Barrás! ¡Barrás! ¡Gracias! Mientras picaba las verduras, vean, me corté un dedo Bueno, acá tengo cocinando al vapor lo que es brócoli, zanahoria y calabací Luego pico la pechuga y pasamos todo al procesador Para luego mezclarlo con la cebolla puerro Un poquito de avena molida, le echo sal, orégano y cúrcuma Un chorrito de aceite, mezclamos todo bien y armamos las hamburguesas Lo que me sobra yo lo porciono y lo guardo en el congelador ¡Gracias! 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 Y así quedaron las hamburguesas Pero el sabor quedaron súper... ¡Ay ya! Me secó la fruta Quedaron súper ricas ¡Gracias! 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 Ese huesito siempre es para los gatitos. Darles un poquito de pollito en la comidita. Está lloviendo, se escucha la lluvia. Miren, a ver. Espérate, espérate. 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 Bueno, y espero que les haya gustado mucho estas tres recetas, que no solamente es para niños ni bebés, la pueden disfrutar toda la familia. Si les gustó este video, regálame un like y no olvides suscribirte si eres nuevo a mi canal. Nos vemos en uno próximo. Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Bye, bye. Chau. 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 ¡Suscríbete!